Venían por el güero ranas, soldados en caravana, no hubo tiempo de accionar. Que eran todas las huachadas de la Armada Mexicana, Objetivo Nacional. Y a que los amargentaron, por el güero preguntaron, y el viejo el pecho sacó. Sabían que Luis era bravo, con mis primos se marcharon, se fueron juntos los dos. Fue el que me dio que no pudimos hacer nada, que por primera vez con fuego yo no me calara. Que no pude tirar con tanto equipo perro que portaba, que las balas del M16 ya no tronaran. Hay güero que gustaron, esto pasó en la loma, pero sacando cuentas, me lo ponemos tablas con la vez de Barcelona. Arremán ese viejo con los corridos verdaderos. Impuro enigma norteño y andamos al 20 pasos viejo. Por un grupo firme, código EFN, compadame, vamos los viejos, venga. Y por un cuilecal, compadre. Los breves del chorro vagón, y los chimalís de Pancho, cumplimos la operación. De las hazañas del chapó, del túnel del altiplano, recibimos al señor. Ya se acabaron los tiempos, de tantos enfrentamientos, el rana ya dijo adiós. Solo quedaron las marcas de brindadas artilladas, patrullando la Obregón. Que coraje me dio que no pudimos hacer nada, que por primera vez con fuego yo no me jalará. Que no pude tirar con tanto equipo perro que portaba, y las balas del M16 ya no tronaran. Alguero fusilaron, esto pasó en la loma, pero sacando cuentas, ahí nos ponemos tablas con la vez de Barcelona. Corrió de verdad, de verdad. ¿Cómo no va? Mucho nada, soy el maestro de ceremonia esta noche aquí con todos ustedes. Bueno, échate una palabra, cuencho. Primero que nada, vamos a agradecer a todos los presentes de esta noche. Por estar aquí con nosotros en el cumpleaños de este viejo pinche. No vale un gramo de cagada como dijo Rubenón, pero aquí estamos. ¡Adiós! ¡Cierre viejones! ¡Adelante! ¡Adiós!